¿Te molesta que te despierden a la hora de la siesta con publicidad? Pues ahora, en un minuto, te voy a explicar cómo evitarlo. La lista Robinson es un sistema gratuito por el cual las personas que no quieren recibir publicidad meten su nombre dentro para que sean excluidos de cualquier publicidad. En España, la lista Robinson tiene más de un millón y medio de personas dentro y cada país tiene la suya. ¿Qué, cómo lo hacemos? Pues muy fácil, te vas a Google, escribes la lista Robinson y entras dentro. Te aparecerá un mensaje muy grande que dice apúntate a la lista, donde clicarás y habrá una serie de datos que te piden. Recibirás un correo, una vez que recibas el correo podrás acceder a la lista Robinson donde vas a indicar qué número de teléfono quieres que no te llamen, a qué e-mails quieres que no te envíen porquerías. Después de dos meses de hecho esto, es efectivo. Pues como ves, así de fácil es conseguir dormir las tardes de verano.